¿Y qué tal estáis, mis queridos curiosos de la historia? Hoy os voy a contar una historia de esas que son, como se dice aquí en España, para mear y no echar gota. Y es que se trata de una historia que, si esto fuera posible, habría acaparado la atención y las portadas de toda la prensa del corazón del siglo XVI. Así que quédate hasta el final y no te la pierdas, porque la historia de hoy no tiene desperdicio. Antes que nada, déjame que, como siempre, te anima a regalarme un me gusta si te agrada el vídeo y a suscribirte a mi canal para que puedas seguir trayéndote historias tan increíbles como esta. Pero antes de entrar de lleno en el meollo del asunto, te voy a poner en antecedentes para que puedas situarte, pues la protagonista de nuestra historia es nada más y nada menos que Ana Mendoza, la princesa de Éboli, una de las mujeres más poderosas de la corte de Felipe II, y que fue calificada incluso como mujer fatal. Ana Hurtado de Mendoza de la Cerda y de Silva y Álvarez de Toledo, que así se llamaba nuestra protagonista de hoy, fue una noble española, costentó los títulos de duquesa de Francavilla, princesa de Mélito, condesa de Aliano y marquesa de Algecilla, entre otros varios que adquirió al casarse, como el de princesa de Éboli. Y si te parece bien a partir de este momento, bueno, pues la llamaremos Ana a secas para abreviar. No creo que haya de importe que nos tomemos esta familiaridad. Ana pertenecía a la más alta nobleza de Castilla y de Portugal, y fue hija única y heredera de una muy considerable fortuna que incluía joyas, fincas, tierras de labor, patrimonio inmobiliario y gran cantidad de pertenencias. Bueno, esta no, pero algo así como esta sí. Estaba acostumbrada a una vida de lujo y a contar con mucha servidumbre a su disposición. Ana, con sólo 12 años, se casó con un hombre 24 años mayor que ella, Ruy Gómez, para más señas, que era este apuesto galán que puedes ver en la imagen. Se trataba ni más ni menos que todo un consejero del rey y amigo de la infancia del mismísimo Felipe II. Y te voy a dar un detalle sólo para que puedas ver la buena relación que unía la pareja con el rey Felipe. Y es que este, como regalo de boda, les dio una dote vitalicia de 6.000 ducados de oro al año, lo que hoy en día equivaldría a la nada desdeñable cifra de un millón de euros anual. Así que si ya eran ricos, pues toma otras tres tazas llenas de oro. Pero bueno, el caso es que de ella incluso se dijo que fue amante del mismísimo Felipe II, a pesar de que era amiga de su mujer, Isabel de Valois, lo cual parece que no le resultó un impedimento para hacer esas cosas con el señor rey. Parece que con quien sí se juntaba también para hacer sus cositas era con el secretario de Felipe II, Antonio Pérez, con quien al final la termina liando parda, como veremos más adelante, en un asunto de espionaje que terminó muy mal para ella, pues el lío que se montó hizo que Felipe II pasara de considerarla una amiga a llamarla despectivamente nada más y nada menos que la marrana o la hembra. Pero no anticipemos acontecimientos y vayamos al turrón, como se dice en Valencia, pues ahora viene lo jugoso de toda esta historia. Y quédate hasta el final, porque al final voy a contarte una curiosa historia de a dónde ha ido a parar todo esto hoy en día. Bueno, pues resulta que Ana era una mujer muy bella e inteligente, y también muy hablador y sociable, y además, como te imaginarás, contaba con poderosos amigos. Sin embargo, tenía muy mal carácter y sus ataques de cólera eran bien conocidos por todos. Además de ser influyente y poderosa, resultó una mujer tremendamente mandona y avasalladora, a pesar de ser más bien bajita. La verdad es que en el fondo era una niña consentidita, muy caprichosa y que actuaba de forma bastante impulsiva. Por cierto, que si te estás preguntando por qué tenía un parche en el ojo, te diré que según parece ser, lo perdió de pequeña practicando esgrima con un paje, aunque hay muchas dudas al respecto y se piensa que tal vez el parche lo llevó a por estética, debido a que era pizca, ya que entonces a las personas con estrabismo se las llamaba tuertas. Pero en fin, lo más interesante y jugoso de esta historia empieza cuando decide que quiere mantenerse en buenas relaciones con Dios por si acaso. Y para hacerlo, ella junto con su marido deciden encargarle a Teresa de Jesús, que de aquella era la superiora de las carmelitas, la creación de dos conventos, uno de monjas y otro de frailes, en sus posesiones de la vía de Pastrana. La princesa dio una generosa donación a los centros y los dotó espléndidamente de todo lo necesario. Pero los problemas empezaron, como era inevitable, cuando quiso mangonear a Teresa de Jesús y a todas las monjas, decidiendo incluso acerca de la organización y vida interna del convento. Cosa que a las religiosas no les hizo ninguna gracia y creó serios problemas incluso con la santa. Si bien su marido, el príncipe de Éboli, era querido y muy respetado por Santa Teresa y él, con buen criterio, medio en la medida de lo posible para limar las perezas, con lo cual, de momento, la sangre no llegó a río. Sin embargo, a la muerte del príncipe, la princesa quedó como caballo desbocado sin que nadie la contuviese y en un ataque de fervor piadoso decidió hacerse monja. Ahí está, ahí está el tema. ¿Cómo te has quedado, una princesa monja? Bueno, pues total, que dice, voy a ingresar en el convento que a fin de cuentas, para algo el convento es mío. Así que, la noche del fallecimiento de su esposo decidió que se haría monja en el convento de Pastrana. La madre superior del convento se horrorizó al conocer esta locada decisión y dijo, Dios mío, ya podemos dar por deshecha y perdida nuestra casa. Pero, para desgracia suya, al día siguiente del funeral de su esposo, se puso un sallal de fraile que le estaba grandísimo o iba arrastrando por el suelo, dado su corta estatura, porque no hubo tiempo, claro, para que la modista se lo arreglase, dada la velocidad del arrebato que le había dado, ¿no? Y de esta guisa se presentó en el convento con todo un séquito de criadas, camaleras y acompañantes de las que no estaba dispuesta a prescindir en su monjeril recato. Así que, según llegaron al convento, les dio a toda la orden de que se hicieran monjas y se quedaron allí a vivir con ella para atender sus necesidades. La madre superiora, claro, no daba crédito a la que estaba sucediendo, porque ella decía, a ver, las monjas no tenemos servidumbre, llevamos una vida humilde y además, ¿cómo se van a hacer monjas ellas? Pero, ¿tienen vocación religiosa? Bueno, la princesa no se molestó ni en responder, a la superiora y de hecho, no le importaba lo más mínimo si tenían o no tenían vocación religiosa, pues estaba acostumbrado a dar órdenes y que la obedecieran. A los pocos días de ingresar en el convento, decidió que la celda que le habían destinado, sin duda, la mejor de toda la residencia, no reunía las condiciones de confort necesarias para alguien de su alcurnia, de forma que se trasladó junto con todo su servicio a unas estancias situadas junto al huerto y con salida directa a la calle. Trasladó allí todos sus enseres, sus joyas, sus trajes, sus pertenencias y además, pues, se encontró con plena libertad para entrar y salir del convento a su conveniencia y para seguir haciendo vida social con sus amigos. en fin, todo esto creó una situación tremendamente tensa con las monjas, como te podrás imaginar, porque no sólo alteraba constantemente su vida de retiro y recogimiento, sino que es que además se metía en todo y quería que las monjas la obedeciesen. La princesa se inmiscuía permanentemente en la vida y retiro de estas pobres mujeres, no permitiendo que la vida de ellas se desarrollara con normalidad. Así que, escribieron a Santa Teresa de Jesús quejándose de la situación y pidiendo ayuda. Socorro, socorro, Madre Teresa, mira lo que nos está haciendo esta. Bueno, pues la Madre Teresa les contestó que ella no podía hacer nada para echarla del convento porque era la dueña del mismo y tenía demasiado poder e influencia. Así que, les recogieron que aprovechando su tiempo de sueño se marchasen a escondidas del monasterio y sin hacer ruido. De esta forma, las monjas esperaron el momento propicio para irse sin ser vistas ni oídas marchándose a Segovia y dejando a la indómita princesa sola en el convento, lo cual provocó un tremendo conflicto en el que tuvo que mediar el mismísimo Felipe II, dado que, claro, la caprichosa princesa montó en cólera en cuanto se levantó por la mañana y se dio cuenta que la habían abandonado. Por supuesto, al final, Felipe II dio la razón a Santa Teresa de Jesús y exigió a la princesa de Éboli que abandonase el convento. de esta forma, dejó a las monjas fuera del alcance de la cólera de la princesa caprichosa. Esta, Ana, orgullosamente, se limitó a mostrarse benevolente por el feo que habían hecho, fugándose de esta forma y diciendo que las perdonaba. No pasó mucho tiempo antes de que el convento volviese a llenarse de monjas, si bien de otra orden. A las que no molestó la volubre princesa que había decidido que ya había tenido bastante fervor religioso y se había trasladado a su palacio de Pastrana, donde años después terminaría sus días siendo recluida por el propio rey al verse involucrada en el asesinato de Juan de Escobedo. Juan de Escobedo era secretario de Juan de Austria y fue asesinado por cinco sicarios y según parece Juan había descubierto las relaciones que ya mantenía con Antonio Pérez, secretario de Felipe II y también había descubierto la implicación de este secretario en cierto asunto de espionaje. Así que Antonio Pérez decidió que era buena idea cerrar la boca definitivamente por si acacho. Dicho sea de paso, la noche que Juan de Escobedo es acuchillado en Madrid venía mira por dónde de hacer sus cositas imagínate con quién efectivamente con la señora Ana Princesa Débore. ¿Estuvo ella implicada? ¿Mandó a su amante directamente a la muerte? Eso creo que no lo sabremos nunca pero ahora sí quiero saber tu opinión pues el rey Felipe II pasó de ser un amigo a tratarla tan despectivamente como para llamarla la marrana y castigarle de una forma muy cruel pues la encerró de por vida algo que desde luego no era corriente hacer con alguien de tan elevado linaje. ¿Crees que Felipe II fue de verdad su amante y actuó de esa forma por despecho al enterarse de que también hacía sus cositas con Antonio Pérez y con Juan de Escobedo? ¿Se sumó esto su posible implicación en el asunto de espionaje para elevar a Juan de Austria a la monarquía en Portugal? Ten en cuenta que ella formaba parte del partido ebolista próximo a Juan de Austria. También se piensa que Felipe II estuvo detrás de este asesinato convencido por su secretario Antonio Pérez y del cual más tarde se arrepintió lo cual le volvió en contra ya no sólo de Antonio Pérez sino de su amante. Déjame tu opinión sobre lo que pudo suceder en los comentarios del vídeo. ¿Crees que Felipe II actuó por despecho porque se vio traicionado por ella? Y antes de comentarte la anécdota final que te prometía al principio de este vídeo déjame un me gusta mi querido curioso de la historia si te ha gustado el vídeo y suscríbete para que pueda enviarte nuevas historias sorprendentes y chulísimas. Bueno el caso es el siguiente hoy en día en ese convento hay un restaurante hay un restaurante el restaurante está muy bien el restaurante es muy chulo yo estuve años comiendo con mi mujer se llama el cenador de las monjas que por cierto si no has estado nunca en la vía de Pastrana que se encuentra en Guadalajara cerca de Madrid Guadalajara España por supuesto no Guadalajara México pues te recomiendo que hagas una visita a esta localidad porque es de verdad muy bonita es una localidad histórica y merece la pena visitarla conocerla y darse un paseo por el cenador de las monjas el cenador de las monjas es gestionado por un señor que tiene un hermano que es un pintor muy brillante y conocido internacionalmente cuyo nombre es Javier Cámara y Javier Cámara hizo toda una serie de cuadros un poco basados en la pintura del siglo de oro español en los que introducía algunos detalles graciosos y sorpresa te recomiendo que veas algunos de sus cuadros en su página de Facebook porque son muy divertidos pero aquí te dejo este que es su interpretación de la princesa de Éboli al cuadro le ha llamado la princesa siniestra bueno y nada más ya hemos llegado al final querido amigo y curioso de la historia espero que te haya gustado este vídeo espero que me dejes un me gusta muy grande que te suscribas a mi canal y te veo en la próxima historia de la princesa